Los hermanos Martín y Cristian Lanata y Víctor Chiyassi, prófugo del penal general Alvear desde el pasado 27 de diciembre. Martín Lanata fue el primero en ser detenido en la comisaría de la localidad con evidencia de algunas heridas, producto del vuelco de una camioneta en la que escapaba. El hecho se suscitó cerca de las inmediaciones de Casillasta, al norte de la capital de Santa Fe. Los otros dos prófugos fueron capturados en horas del mediodía. El exjefe de gobierno argentino, Aníbal Fernández, afirmó que se necesitaba una profunda investigación sobre las conexiones de esos criminales con sectores de la política actual del gobierno de Mauricio Macri. Del gobierno de Mauricio Macri. Soy de la Argentina, del país de la locura, este puto gobierno traiciona como juda, bueno, sangre perdida, con droga y delincuencia, mi sangre es mi sangre y contala como quiera. Soy de la Argentina, del país de la locura, este puto gobierno traiciona como juda, bueno, sangre perdida, con droga y delincuencia, mi sangre es mi sangre y contala como quiera. Vengo de la Argentina, de la gran Buenos Aires, los hermanos Lanata hicieron un desastre. Yo vengo del país, que tiene guerra interna, un golpe de guetado y sigue la miseria. Tragedia, cromañón, y buscan un culpable, apuntan callejero, la reja le tira a techo. Si hubiesen fallecido, no lo señalaría, le escribite en el lomo, con tu mente podrida. Suicidio, homicidio, lo que todos preguntan, la citó Gac Cristina y no llegó Gala Junta. Se lo cargó Ganimá, de ese pinche sicario, y todo lo que decían, se había suicidado. Testigo Julio López, desaparece un día, la noche de los lápices que nunca se revista, que no cayen al pueblo. Vos tenés el derecho de pensar libremente, yo digo lo que quiero. Soy de la Argentina, del país de la locura, este puto gobierno traiciona como juda. Bueno, sangre perdida, con droga y delincuencia, mi sangre es mi sangre y contala como quiera. Soy de la Argentina, del país de la locura, que este puto gobierno traiciona como juda. Bueno, sangre perdida, con droga y delincuencia, mi sangre es mi sangre y contala como quiera. Hay más pobre que rico, político perdido, que en la pincha avaricia del lujo guilo vicio. Mucha gente careta, que apunta con el dedo, si la gorra más rata que todos los rateros. La gente que me mira, se cruza de vereda, me ven un bicho raro por esta vestimenta. Que se vaya a la mierda, que me ha criticado, y si esto no te gusta, andan tocando tarro. El caso de Candela jamás se resolvió, padre mata a su hija, a su nieta y se mató. Joder mata a su mamá y también mata a al padre, se encierra cuatro días y juega a la play. La rata lleva traje, se siente importante, discrimina a al pobre porque es bien elegante. Joder mata baila el mono y lo ven divertido, y a palo me rebajo, por lo mío yo sigo. La gente que se queja, porque sube el boleto, hay gente que no tiene ni comida ni techo. He visto que una oveja, hace si nega un lobo, la verdad y el silencio es algo que yo toco. Este país está lleno de pura hipocresía, sinceros somos pocos y es malo en la Argentina. Porque acá como el truco, se me he entregado mano, se creen que son pillos y dejan mal parado. Cuántos giles que corren si sabe caminar, y a cuánto le enseñe en bici yo a andar. Yo no me creo grande, voy pa' lo 21, mi mente es madura, levantemos los puños. Por nuestra Argentina que sigue independiente, muerte a la corrupción, que escuche el oyente. Que acá donde yo vivo se vive en la miseria, abuso de poder en todo el planeta.